Buenas tardes para ti Pamela, esta es la parte, ahora regreso con ustedes. Una labor titánica y ojalá que se evite esta tragedia. Muchas gracias Carolina, estaremos al tanto del desenlace en esta situación en Florida. Brilló el ritmo de la música mexicana y un tango, pero aún así nuestro querido Tony de Andradez fue eliminado anoche. Mira quién baila, lo bailado nadie se lo quita y él se une ahora en vivo desde Savannah, Georgia, donde disfruta de unas merecidas vacaciones con su familia para hablarnos de su experiencia en esta reñida competencia y todo por una muy buena causa que fue lo más importante Tony. Adelante y felicidades, estamos muy orgullosos de tu desempeño. Yo sé que lo disfrutaste, ¿qué fue lo que más disfrutaste de esta experiencia? Mira disfruté de esta misión de impacto, colaborar con esta causa tan importante para ti y buena noche vimos a Amy que estaba espectacular, bella de rojo, apoyándote en una noche decisiva para ti. ¿Causó mayor tensión o te dio un poco más de confianza tenerla ahí en la audiencia? Yo creo que sí, que me dio un poquito de sustito por el team Tony y también a Mega y a Ford, que también lo vi con su camiseta. Muchas gracias por todo, fue una experiencia única que no repetiría jamás, pero que la disfruté hasta el fin. Bueno, muchas felicidades, estamos muy orgullosos como mencioné anteriormente. Tony, gracias por representar a todo el equipo de Primer Impacte. Mira quien baila, estamos felices de este desempeño y recuerden...